Amigo mío, Jesús te está llamando y quiere darte paz en tu corazón quiere sanarte de tus enfermedades y a tus problemas darle liberación Ven a Jesús que Él te está llamando no le desprecies, te espera con amor quiere brindarte su dulce compañía y vida eterna también te quiere dar Ven a Jesús que Él te está llamando no le desprecies, te espera con amor quiere brindarte su dulce compañía y vida eterna también te quiere dar Quizás tu vida está desesperada y estás viviendo en la tribulación Jesús te ofrece su amor interminable si tú le entregas hoy mismo el corazón Ven a Jesús que Él te está llamando no le desprecies, te espera con amor no le desprecies, te espera con amor quiere brindarte su dulce compañía y vida eterna también te quiere dar Ven a Jesús que Él te está llamando no le desprecies, te espera con amor no le desprecies, te espera con amor quiere brindarte su dulce compañía y vida eterna también te quiere dar no le desprecies, te espera con amor no le desprecies, te espera con amor no le desprecies, te espera con amor Gracias por ver el video